Sigue siendo un chingo, o sea, más de un millón de pesos Están horribles Pues, pero, a ver, entonces ¿A ti qué te gusta? Quiero saber qué te gusta Ningún los tenis que te gusten No, ningunos O sea, no Esos, esos son mis favoritos ¿Qué opinas? Esos son mis favoritos Ay, no se ve Esos son mis favoritos Y mugrosos Porque dan una good vibe ¿De alista? Sí, esos son mis favoritos Ay, se me da la panza Para nocha ¿Qué opinas de estos? Mira ¿Qué opinas? ¿Qué te parecen estos? Ey, se trabó, creo que... Parecemos drogadictos, amor Ya sé A ver De que, podríamos salir en las noticias De que ellos son los asesinos Oye, mi amor ¿Qué opinas, entonces, pues De estos? Increíbles Nunca antes vistos Perfectos Obras de arte ¿Cómo? Es que el video Mira, pon Pon Mira Vete a YouTube Y ponle Ponle Vete a YouTube 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 Mira Vete a YouTube Vete a YouTube Vete a YouTube ¿Qué me hizo? Pon, mira Lady Gaga Lady Gaga Increíble No lo tire Irá Si se hacen los chismes Mickey se accidentiza Cierren los cinco, puta Ok Oh Mira, pon 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 Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Increíble 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 Pero Eso, eso, eso Ajá Increíble Mira, pon ese Pon ese Y vete a los de los tenis ¿Se escucha doble? Ah Ya, ya, ya Perdón, perdón Esa pena ¿Dónde está? Son, son Ahí Son A ver, si ninguno De los tenis que viste O sea, que la verdad Todos estaban hechos Como un poco a propósito De que estaban feos Si ninguno de los que viste Te gustó ¿Cuál sí te gusta? Dile, dile Que no, dile Que no Para que no rasque Miki Miki Amor Amor Miki ¿Qué tipo de tenis Sí te gustan? Los que sean Lo más sencillo Posible O sea, que sean Como ¿Son qué? Son de los chavos ¿Qué opinas de estos? Mira, la verdad es que Esas están bien Ah, pues son los que traigo ahorita ¿Sí? Sí, sí, sí No, pero los tíos tienen Pues son iguales Son las que tienen al lado Como un loguito rojo Pero son iguales Son iguales Sí, sí A ver, quítatela No me lo voy a quitar Te quiero chupar el pie No, no No es stream de sex Es stream de zapatos Este Me gustan Me gustan Es que Yo siento que los tenis deben de ser O la ropa en general Lo más Como No sé Sencilla Sobria No me gusta No me gusta así como A menos De que sea como ropa Que usaría New York Ah, sí, sí Puro O O Nicky Minaj Mira, te voy a enseñar Tienes que tengo yo A ver Pero no te Siento Sin arderse, mi Moe Sin arderse Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué opinas de estos? Me gustan Ah, claro Que yo les quitaría el color Claro, claro Ay, ya no ¿Sí te gustan? Les quitaría el color Nada más Les quitaría el color Y que fuera la suela Un poquito más delgadita Pero sí, también ¿En serio? Sí O sea Nah Sí O sea, pero te digo Les quitaría el color Y la La suela más delgada Porque siento que son como Plataformas góticas No, estoy siendo sincera Estoy siendo sincera Diana Simp Están bonitos Son de mi abuelo Fake and gay No sé A mí me gustaron Bueno, yo por eso Los compré No A ver, culeros Manden fotos De sus tedis A ver, a ver A ver Sí muy vergas A ver Sí muy vergas Manden fotos No, no No manden nada Ey A ver, a ver ¿Qué otros tenis tengo? Los hizo ocho y dos Un siete Un siete quiere que le mandes un saludo Ey, saludos para Uy Perdón, se me cerró lo de las cartas ¿Qué? 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 Ahí voy, ahí voy Mis colecciones Registro actividad Ey, saludos para Dino Luis Siete un siete ¿Qué otros tenis? Ni sé qué tenis tengo ¿Qué es? No, esos no son, eh Te ves tan de la verga, amor Qué bueno que nunca Te los he visto puestos Porque si no Son parecidos No cogemos Eso sí te vas a burlar de ellos ¿Qué opinas de esos? Ay, amor ¿De verdad los tienes? Nunca te los he visto Sí los tengo Le he salido contigo Con estos puestos No No me gustan No No, no, no Parecen del Necaxa No sé ¿Cuál es el Necaxa? Ni es el Necaxa No sé Qué horrible Siento que son tacones Así Por lo ancho de la de esta Y no No me gustan ¿Cuál Necaxa? Y me desespera Que esté como tan encimado Una cosa con la otra Si te fijas Hay como muchas capas Y eso como que Se me hace feos Normales O sea, si los ves de lado Se ven así Te lo juro Nunca te los había visto Si los Bueno, te digo Están todo pixeleados No se ven así Así sí se ven bien Así de pixeleados Yo siento que se ven Como algo muy normal No O sea, a comparación De los que me pusiste Sí Pero yo no los compraría Se me hacen como muy No Muy taqui Es que la verdad No tengo muchos tenis ¿Qué opinas? Ay, es que te vas a arder 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 A ver, ¿qué opinas de esto? Te vas a arder Amor, pero Quiero dejar claro Que mi amor por ti No depende De tu apariencia física Yo te amo Como sea O sea, no nomás Vas a criticar mis tenis Vas a criticar Mi apariencia física A lo que me refiero Con la apariencia física Es lo que traes puesto O sea, ya Es nomás Era de hablar de tenis No de mi cara Qué vergas No, a lo que me refiero Con la apariencia física Así con lo que te hayas puesto A mí me gusta ser encueradito Más bien Pero No, parecen de 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 los pitufos ¿Cuál es pitufo? Busca Busca Pitufos Busca pitufos Pitudos Los pitudos Y sales tú Los tenis Los tenis de los pitufos Estos son Nananches O de los enanitos De Blancanieves Pon enanitos De Blancanieves Pon así Así Ve Son esos Son esos Son esos Esos sí Parece como una caca No Están horribles Están horribles Son los así De nanito De Blancanieves No Siento que el color Es un rosa Mugroso Y eso que a mí me gustan Los tenis mugrosos Pero no se ven mugrosos Aunque están limpios O sea, no es que mis tenis Se ven mugrosos No El color de ese rosa Es rosa mugroso No me gusta La de esta Así Transparente Siento que se ve feo La etiqueta de atrás Digo No ¿Qué le aporto? O sea, no se ve chida Las agujetas No No Lo que sí me gusta Es que no tenga La lingüita Siento que es práctico No lo sé Usado Siento que está chido Están muy cómodos Me gusta el color Del rosa mugroso Yeah Dime Dime que no se ven mugrosos Niégame que no se ven Que es un rosa mugroso Que eran rositas así Y que te metiste A jugar fútbol Y que se te dieran No sé Es que yo sí lavo mis tenis No sé cómo se vean Rosteadas No sé No sé Es que yo sí los lavo No Ajá Rosa tía rosa Ah, mira Se faltaron estos Hablando de Tan horribles Es que dije Te puse unos tenis rosas Y ya no los puse Se ven ¿Cuánto crees que vale? Parece un pescado Que agarraste un pescado Y te los pusiste Pon chancla pescado Chancla pescado Y son esos En los Pero en rosita Esa es rosita Están chidas Son esas Son esos Son iguales Son iguales Las chanclas de pescado Y eso Están de la virga Y aparte Se ven así como Si tuvieras el pie diabético Así gordo Hinchado No sé Hay una versión En café de estos Y si me gustan De seguro A ver De seguro están Bueno, pero ¿Cuánto crees que valen? No sé No sé 300 dólares No, sí me fui muy baja 500 Los Yeezy Pero tengo dos Yeezy Ninguno de los dos Ninguno de los dos Los dos se ven mugrosos Y tú no tienes Los zapatos mugrosos Miki Los rayos Ah, mira Tengo Esto Ya sé cuáles ¿Cómo se llaman? Oh, se me fue el nombre ¡Ah! Qué bonito ano tienes Miki What the fuck Acabas de decir ¿Qué opinas de estos? Están bien Dan muy virotones Igual Pero están bien O sea Fíjate que estos yo los tengo Y ahorita yo los rostearía Porque estos parecen De secundarias Para ir a la preta Es que eso te iba a decir De enfermera Parecen de Para ir a la escuela Mira, busca Zapatos de enfermera Están igual Así lo digo Zapatos De enfermera Mira Son esos Sí, sí Se parecen Mira A estos 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 Sí, son estos Sí, yo Esos yo los tengo Pero sí los rostearía más Porque sí se me hace Que están como Pero A comparación de así Cosas así Siento que están Bien Esos traigo ahorita LOL No, pues es que Pondría más Pero la verdad es que No tengo Y ya sé Unos que he usado Durante mucho tiempo Ay, esos me gustan En serio Esos me gustan Me encantan Estos Me dan de que vibes Ey, miki Ey Esos sí te gustan Sí, me gustan Digo, ya no los uso O sea, los usé Cuando volvieron a salir Pero Me gustan Me gustan Sí Y también tengo unos así Pero en azul No, muchas ganas De colgarte con este Con esto Sí Ay, que tú eres Vans lover No, no soy Vans lover Tú eres fanboy de Vans Me asusté Ey, saludos, saludos Esos son los God Los que traían los hot dogs Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada No tenía nada Están más o menos No sé A mí a los Vans La neta ya no me gustan Porque siento que se me jodían muy rápido O sea, de que Sí En chinga En chinga se rompen Pero así en chinga En chinga No me duraban ni un año No sé si porque camino mal O qué chingados No, pero sí O sea, los Nike Los Adidas Así como que siento que me duran más Y todos los Vans que he tenido Todos se rompen Todos 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 Los dejé de usar Porque se rompieron Así todos No sé A lo mejor yo No camino bien No sé Es que están muy pato No van con No van con mi pie Y los Adidas Así Nike De otras Puma O así Todo bien O sea, han durado más tiempo Pues amigos Ahí están Los gustos De Diana En cuestión de tenis